Buongiorno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Estamos acá en el Bar Los Beatles, en el Bar Los Beatles. Los Beatles, los Beatles. Servisto, y Pérez Castellano, estoy con el gran Pedro Saborido y haciendo la entrevista, ¿cómo estás maestro? Muy bien, muy contento de participar en tu debut como entrevistador. Hay que acercar el micrófono. ¿Sí? Acá, sí. No, pero está lindo. No, pero queda mejor, es como un turno. O tipo Tinelli. Esto, yo tengo el poder. Habla vos cuando yo quiero. Hola. Ya está, estuviste bien. Claro. Bueno, muy contento de estar en el Bar Los Beatles de Montevideo y de estar en Montevideo, básicamente, en la ciudad en la que vamos a intentar seguir construyendo algunas cosas con el amigo Capuzotto, en las redes por ahora. Creo que va a ser siempre en las redes, porque estamos ya en una etapa en donde estamos apostando a un medio digital acá uruguayo que se llama Fluo. Mirá, acá están las direcciones, Somofluo.uy. Lo que es la televisión argentina, ellos están más avanzados que nosotros. Entonces, promocionan así y todo. Felskenfraer se llama esto. Y yo tengo que leer Fluo Uy, Fluo Uy, Fluo Uy, Fluo Uy, Fluo Uy, en todo, en cualquier cosa, Fluo Uy o Somofluo.uy. Y ahí uno puede ver los videos de Capuzotto exclusivos que estuvimos haciendo para Uruguay. Uno puede ver a Mickey Vainilla en la Rambla, puede ver a Violencia Arribas ahí, cerca, entrando al Palacio Salvo. Y después ve a James Boe, que está combatiendo una invasión de zombies argentinos clonados. ¿Sí? Que están basados en una cosa que dijo Marcel Quiorrián. ¿Ah, sí? Sí. El tipo agarró y puso un Twitter, dice, che, guarda con la argentinización. Y entonces ahí se me ocurrió a mí el tema de invadir finalmente a Montevideo y a Uruguay para argentinizarlos y arruinarlos, convirtiéndolos en algo parecido a los argentinos. Por eso, acá dice, yo vi el sketch, ayer lo estuve viendo, y decía, vamos a argentinizar a los uruguayos, es decir, vamos a volver soberbios, superficiales, adictos a la grieta y al odio. Sí. Una pregunta, ¿ustedes se ven así o ustedes creen que nosotros los vemos así a ustedes? No, nos vemos así a partir de ver cómo ustedes nos ven. Ajá. Es decir, muchas veces uno necesita de otro, y muchas veces leyendo lo que opinan de los argentinos, uno puede verse un poco mejor, de verdad lo digo. Pero quiere decir que el uruguayo tiene una visión media negativa del argentino, porque si tiene todo eso... No, no, no es una visión, es uno de los aspectos. No de la Argentina, del porteño, ¿no? No, del porteño y de este momento particular que está viviendo la Argentina, que es un momento que hay que tener cuidado de que cuando uno ve efectos como los de Bolsonaro en Brasil, que no se propague por el resto de Latinoamérica, esta cosa que tiene casi momentos xenofóbicos, momentos de división, de odio, de cierta incluso te digo desprecio y sobre el que piensa distinto, ¿no? Entonces, de ahí hay alguna manera este efecto de verse argentinizados es algo que hay que tener cuidado, ¿viste? Que no se argentiniza la región, ¿no? Y eso lo había tomado en base a un tuit que el amigo Tejera me mostró, del tipo este del Marcel, y fue una... Para mí fue... Digo, chao, mirá cómo nos miran los uruguayos. Esta idea de la argentinización me pareció muy potente, ¿no? Entonces, cuidado uruguayos con los efectos de la argentinización. Cuidado. La argentinización mala, porque está la argentinización buena también. Sí, es un poquito. Están las cosas a copiar buenas también. Sí. Es como yo le digo a mis hijos, copiame lo que hago bien, no lo que hago mal. Claro, en este caso será bien, entiende, ver qué cosas copiar y qué cosas no, para no meterte en problemas. ¿Qué diferencias hay para vos entre un porteño y un montevideano? La verdad, como dice Violencia Arribas, creo que es un tema de intensidad. Son muy parecidos, y creo que el montevideano y el porteño se parecen más de lo que un sanducero se parece a un colonense, ¿no? Ellos se parecen más, digo, estas cosas de convivencia. Siento que tiene muchas cosas parecidas, pero hay un tema de intensidad. Buenos Aires, el porteño es un producto casi de una ciudad puesta a una intensidad muy fuerte, y entonces, bueno, se convierte en un ser intenso. No sé si ustedes lo notan cuando llega una carga del buquebus baja. Si ustedes son para arriba, están siempre como colocados arriba, y nosotros somos más así, o por lo menos ustedes nos ven más así. No. Che, vos, vamos a tomar algo. A ver, el tema es qué es lo normal. Lo normal es el tipo pasado de rosca, o lo normal es esa tranquilidad, esa parsimonia con la que se ven ustedes por comparación. Por eso decir, che, mirá, a mí me gusta vivir así. Nosotros no nos vemos parsimoniosos. Nosotros vemos que ustedes nos ven así. Bueno, pero es que el porteño viene con una velocidad que a veces le cuesta, todo es un gran choque cultural, quiere todo rápido, muchas cosas de las que pasan en Montevideo, todavía vos llegás a un negocio y por ahí un cliente está hablando con el tipo que está comprando, y vos estás atrás, esperando, y el tipo está charlando, y vos no tenés tiempo, y vos decís, bueno, ya, listo, ya compraste, pipi, tomate la... Yo debo ser argentino, entonces. Ah, bueno, ¿ves? No, bueno, esas son cosas de metropolitización, por decirlo de alguna manera, no está bien dicha la palabra, pero de verdad. Entonces, lo que tratamos nosotros de hacer con Diego, con Peter Capusotto, fue precisamente ver una mirada de un cruce entre Argentina y Uruguay, pero mostrándonos nosotros como nos ven ustedes en nuestra peor versión, que es cómo nos podemos reír de nosotros, es decir, lo soberbio que somos, lo arrogante que somos, lo atropellado que somos, y basándonos en una premisa que he notado que circula en el Uruguay, que es aquella que dice que todo tarda en llegar a Uruguay, llega después. Todo Uruguay llega tarde, llega después, nosotros decimos eso. Claro, entonces, en el caso de Violencia Arriba, dice, bueno, la pelotudez tarda más en llegar acá. Entonces, Violencia Arriba se viene a vivir acá, y dice, bueno, voy a ganar tiempo hasta que toda la imbecilidad que hay en Argentina todavía no llegó acá. Contame alguna de las cosas que vos decís, son pelotudeces que hay allá y que acá no llegaron, por suerte. Me parece que hay, bueno, determinados gobiernos, digo, no me quiero meter en temas políticos. Ya veo. No, no, por eso. No, ahí hay algunos temas, digo, creo que hay niveles de solidaridad que Uruguay sigue teniendo entre la gente y que en Argentina se están perdiendo, lamentablemente. O sea, tanto el individualismo, la meritocracia, los ajustes económicos lo que traen es más miedo y más individualismo, y en la Argentina un poco estamos perdiendo eso, una sensación de poder estar conectado con el otro. Aunque suene muy esto, viste, místico, pero hay algo que la vida comunitaria todavía se siente mucho más en Montevideo que en Buenos Aires. Eso te lo estoy diciendo en serio. Montelongo. Montelongo, sí, ya sé, pero te lo estoy diciendo en serio. No estoy bromeando, ¿eh? No, ya sé. Digo, que hay algo ahí que todavía está y se siente. Montevideo es una ciudad de escala humana. Buenos Aires ya a un nivel de impersonalidad. Y, bueno, de alguna manera, cuando empezamos a meter los personajes acá de Capuzotto, que son básicamente tres, James Boe, que es el espía uruguayo, en Violencia Rivas, y Micky Vainilla, sentíamos sobre todo con Micky y con eso que Micky acá era como que tenía un territorio virgen todavía, viste, como, bueno, che, acá no hay tanta xenofobia, bueno, vamos a trabajar. Y que Violencia respiraba un montón de cosas que todavía, que en Buenos Aires ya no podía vivir, ¿no? Y lo ves esto, lo ves en la calle, lo ves todos los días, lo veo cuando llego a la mañana hoy y rápidamente estoy en el centro y la ciudad se respira, estamos en el centro y se respira. Pero, bueno, no me quiero poner más a andar elogiando uruguayos, sé que les molesta. No, yo me pondría a elogiar argentinos. ¿Es vanidoso el uruguayo, en el fondo? Y a nosotros nos gusta, sí, que nos digan, ay, qué lindo que es el Uruguay, che, qué lindo que es acá y todo eso. Claro, y hacen así como, bueno, no, no es pa' tanto. No, más o menos, más o menos. Viste que nosotros... A nosotros nos encanta también Buenos Aires, nos encanta y nos fascina ir y ir. Sí, pero se vuelven. Sí, vos también te volvés para allá, ¿eh? ¿No te quedaste a vivir acá? No, pero es un proyecto, es más fácil quedarse a vivir en Montevideo que quedarse a vivir allá. Sí, debe ser más fácil. Eso es así. ¿Qué les cuentan los uruguayos de allá? ¿Los que viven allá? Sí. No, bueno, que también se sacan lustre como que el uruguayo allá es respetado, que lo tienen en una buena consideración. Siempre, siempre. Por ejemplo, que... Más que a un argentino, te diría. Claro, que le tienen confianza, que lo ponen de cuidador de portero de edificio porque le tienen confianza. No, es que es verdad, hay un montón de cosas que yo decía... Nadie imagina a un uruguayo ladrón, por ejemplo, ¿entendés? Ah, y te puedo presentar varios. No, pero no, ya sé, pero te quiero decir, es la imagen del argentino, tiene la imagen del uruguayo idealizado. Y está bien que la tenga, porque de alguna manera es algo con lo que puede compararse y constatar qué macana se manda, ¿entendés? Cuando uno viene acá y ve un montón de cosas que todavía hay en Montevideo, las vuelve a valorar. Por más allá que de verdad uno puede decir, che, las estás idealizando. Puede ser que las estés idealizando, pero lo que estoy viendo en realidad es tratar de ver el reflejo de algo para yo poder sacar la conclusión de lo que estoy haciendo mal. Por eso a veces los vemos tan perfectos a ustedes. ¿Se entendió? El párrafo fue largo. Es que somos bastante perfectos, Pedro. Sí, bueno, es verdad. Es así. Te hago la última. Por eso son chiquitos y pocos, porque es una mercadería... Selecto. Es premium. El Uruguay es un ser humano premium, ¿no? Que hay poco, dice, hay poco. No, es como las trufas, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Viste que nosotros nos criamos... Te voy a hacer la última y te voy a dejar tranquilo. Nosotros nos criamos mirando programas de humor en televisión. Siempre acá vimos a Cacho de la Cruz, vimos el show del mediodía, vimos de Calegrón, vimos Telecataplum. En Argentina lo mismo y también venían esos programas argentinos acá. ¿Qué programa hay que hacer hoy en la televisión abierta para que se siente la gente a mirar un programa de humor que no hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Lo sabés o no lo sabés? Mira, la verdad, creo que nosotros, y esto para cerrar, cuando apareció esta idea de hacer con Fluo los sketches en Uruguay de Capuyoto, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era lo mejor que podíamos hacer, era hacer humor. Que fuera por las redes o fuera televisión abierta o en un teatro iba a ser lo mismo que nosotros como generación. No teníamos que ver qué podemos hacer específico y especular, sino ir y hacerlo y probar. Ir y hacerlo y probar. Y la verdad que para nosotros Uruguay tiene una tradición de humor muy grande, desde los Teclecataplunes hasta Leo Maslía, ¿no? Hasta, bueno, hasta vos. Y siempre fue un espejo de un humor de calidad, la verdad. Por eso el mejor consejo que, no estamos para dar consejo, para los jóvenes decirle, hagan, hagan, hagan. Sí, hagan, hagan. Y estos medios como Fluo, precisamente, son los que permiten que se expresen las nuevas pendejadas artísticas. ¿Se puede decir pendejadas acá? Sí, se puede decir todo. En Buenos Aires se puede. No sé, el uruguayo, si es tan mal hablado o no. Acá también, acá también. Sí, no es tan mal hablado, pero se permite. Bien, no voy a decir mal. Y más se lo permitimos a usted. Se lo permitimos a usted. No, pero no voy a andar diciendo la barbaridad a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, en 20 minutos. Volvemos en 20 minutos, vuelvo. Cuando quieran. Y miren los videos por Fluo, uy, que están impresionantes. Gracias. Nosotros cerramos de aquí, periodismo incisivo, como siempre. Gracias, Montes. Qué maravilla, ¿eh? Genio. Un saludo grande para Pedro. Qué rara esa percepción que tenemos los uruguayos o que tienen los argentinos de que acá todo llega tarde, ¿no? Sin embargo, en leyes sociales hemos sido pioneros en... Sí, sin duda. Tenemos votos femeninos, despenalización del aborto, matrimonio igualitario, ley trans, digo, ley de la marihuana. Por suerte, ¿eh? Vetejemos. Por eso. Que sigan llegando los celulares, que sigan llegando dos, tres años después, ¿no? Digamos así. Que sigan llegando tarde las cosas. No pasa nada, no pasa nada. Pausa y ya venimos con... No pasa nada, no pasa nada.